ahora jueves ustedes saben que hace un ratito como yo a muy bien lo que leonel dijo ha causado yo quiero yo lo puse en principio pero me gustaría poner ahora que cachaza pero no porque en los gobiernos de leonel y del pleno allantaba mucho pero pero ahora lo que él dice no deja de tener razón y él tiene razón y él tiene la época pero tiene él tiene razón pero o cosas de la vida la cepa dice otra cosa el líder está contradiciendo a quien manejaba su política económica y valde al viso exactamente entonces él dijo que la inflación eso sí se ha triplicado banda y la inflación creo que está en 8% la inflación con eso no se puede discutir porque una real inflación lo que pasa es que también a la gente cuando tú dices que hemos crecido 12% y tuvo esta crisis mundial porque eso lo que no se dice que es mundial biden tiene su popularidad en el suelo en eeuu el país más poderoso también es una mala palabra un periódico porque la inflación es mundial porque hay un hay una contracción de la economía mundial desde el 2020 el gobernador del banco central tiene que coger la declaración de leónel fernández y responderle a alguien le respondió pero lo que cree dice tiene razón si no lo va a concentrar que se le dijo mira lo que dice polito vamos a ver ahora dame dos minutitos para que le dimos van de ese tema pero algo que no le vamos a dar banda y saluda el señor da por enfoca para los enfocados aquí era una discusión una vaina el problema el dominicano puede discutir en política a mí no haga su esquina y el programa para ver por eso el rey porque miguel no tienen las cuatro esquinas estamos haciendo aquí de la esquina de rené esto va a poner en contexto sobre lo que dijo león el fernández fernández había asegurado que se están maquillando los números de la economía y que lo que ha crecido realmente la inflación a lo que yo creo que han crecido las dos gracias a dios la inflación no ha llegado a dos dígitos por suerte esperamos en dios ayer es que si el gas propano ha subido demasiado y la gasolina también y los combustibles han subido han aumentado los alimentos están muchos alimentos muchos hay una inflación evidente quien quiera negar eso es imposible no es que es imposible hay una inflación evidente y yo yo siempre lo he dicho y fuera peor si se estuviera robando como se robaba antes porque aquí la corrupción ha disminuido ahora el gobierno tiene que manejar con más inteligencia la economía porque tono nada más el palo de siempre hablaba de la macroeconomía y este gobierno que era oposición decía pero no hay macro y los chiquitos que yo sé lo que yo sé es que hipólito no es el que le debe responder a lo planteado por lo que dice a cuánto ascendió la inflación en el año 2021 18 ok ok pero ok pero está bien que pusiera lo de leonel pero es lo de hipólito exacto vamos ponme la principios la principios a la que estaba enfocando la boca de el gobernador de tallera que tenía porque mira lo que se plantea desde más bueno en la oposición aprovecha y capitaliza lo que pasa que leonel dice que se está comparando con el 2019 sí pero él dice o sea perdón que se debió comparar con el 2019 no con el 20 exacto donde una contracción económica lo que él tiene también es que lo que ha aumentado en la inflación y que los números son maquillados que dice hipólito que el expresidente no sabe de eso es banda el expresidente según la perspectiva de hipólito según lo que yo 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 estoy en contra de hipólito y hay por esto le luce menos porque cuando él fue presidente sacó a valdezalviso para mente a marcó no era pero se descalabró y se descalabró la economía es el mismo gobernador del banco central de donel fernández pero exacto el mismo gobernador que dejó todo el tiempo lo está cuestionando pero pero leonel en parte tiene razón ojo porque hay que ser objetivo y ustedes tú dice que hipólito no saque y leonel hipólito dice que leonel no sabe de eso es bonito usted quiere que le diga algo usted quiere que le diga algo don hipólito es peor leonel si sabe de eso y sabiendo no resolvió muchas cosas el show sale para todo eso me dolió y van saber y no hacer qué pasó ahí no entendí si usted entendió lo que dijo iván sigue viendo la tele de realidad que en breve trata el tema de las dunas tema delicado y otro tema en pantalla de esto hablamos cuando regresemos